Ánimo Play Esto de uno de mis mayores Si no la más Influencia que tengo en la música Y un día voy a ser igual de cabrón que él Un día, te lo prometo Esto el maestro ya se va ¡Tendíse, play! Saludos para la gente de Guerrero Saludos para Tierra Caliente A mi chata le gusta bailar Sangoloteadito, compadre Sangoloteadito, compadre Sangoloteadito Y es por eso que trae mojado, sudado Su vestidito, compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Chicago se escucha Muy apagado Cada vez que la lleva a bailar Me rosa y me raspa, compadre Me rosa y me raspa, compadre Mi botina es nuevo No compare, no bailes con ella, compadre Con mi torre lejos, compadre Con mi torre lejos Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que nos mira 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 El abogado Y la saco loteadito, compadre Saco loteadito, compadre Saco loteadito Que regaña Mi chata La siente Y le dice Venga Venga Laаются Le gusta Bailar pegado Al ritmo de la tambora, que es el sabor de mi tuba, lo que mi chacita adora Y me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora, que es el sabor de mi tuba, lo que mi chacita adora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, que es el sabor de mi tuba, lo que mi chacita adora Y me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, que es el sabor de mi tuba, lo que mi chacita adora El que se siente orgulloso de ser mexicano, viente su pinche grito cabrón